A sus 37 años, Carly Loy sigue con ganas de seguir haciendo historia, ya que estaría a punto de sumar una nueva hazaña a su gran carrera profesional. Esto luego de que la delantera de la selección de Estados Unidos sorprendiera a jugadores de los Eagles y Ravens en una práctica de pretemporada de la NFL, tras marcar un gol de campo de 55 yarda, dejando atónitos a todos los que vieron el disparo. Cabe recordar que esta no es la primera vez que Loy sorprende a jugadores de la NFL. La temporada pasada estuvo en un entrenamiento de los Cowboys, donde lanzó una patada de 45 yardas, por lo que la bicampeona del mundo del Team USA y ganadora del premio FIFA Mejor Jugadora del Año en dos ocasiones, está considerando seriamente la oferta de jugar en la NFL. Estoy en pláticas con mi esposo y James Galanis, su entrenador, sobre la posibilidad de jugar en la NFL. Ambos creen que puedo hacerlo, así que lo estoy considerando seriamente porque es un reto que probablemente disfrutaría al máximo, comentó. En tanto, Galanis reveló que Loy tiene ya ofertas de tres equipos para convertirse en la primera mujer en jugar en la NFL. El equipo que llamó que no pienso decir cuál es, está dispuesto a inscribirla para su próximo partido y ponerla en la plantilla del equipo. Las negociaciones se han identificado y son reales. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Suscríbete.